Hola, soy Mateo, promotor de eventos, y hoy me encargaron la producción comunicativa para un evento súper importante en el bar Smokey Molly este viernes. Me recomendaron ir al Ricaurte para conseguir boletería, afiches, manillas y demás productos, pero no sé exactamente a dónde ir. Además va a ser masivo y quiero abarcar la mayor área de impacto para el evento en el bar. ...económica y a tiempo para ese día. Necesito a los especialistas que me brinden un contacto óptimo y que entiendan mi necesidad de interés. Además, el producto no debería limitar la calidad y su precio. Voy a cotizar en ese local. El Ricaurte es reconocido por ser el punto fijo para realizar diferentes procesos de impresión, diseño y masificación de elementos gráficos. En este, muchos clientes como Mateo buscan opciones que les brinden buenos resultados a un buen precio y en tiempo limitado. Por esta razón se fundó la Agencia Especializada en Eventos por el Ricaurte, más conocida como A.E.E.R., una red de locales en el Ricaurte que trabajará en los tres ejes de la asociación, la eficacia, la calidad y la economía. Dentro de la asociación participan diferentes locales del CNG que decidieron aliarse para brindar servicios a aquellos clientes que necesiten realizar pedidos masivos y estén en busca de buena calidad. Esta asociación se creó no solo para brindar beneficios a los clientes del Ricaurte, sino también a los mismos locales, debido al incremento que estos pueden llegar a tener en ingresos, pedidos y en el beneficio de convertirse en expertos en labores específicas. Por estas razones y los beneficios ya mencionados del cliente, es que Mateo asegura que volverá. Guau, estoy impactado con el resultado. Acabo de llegar del Ricaurte y no creí en dar con un solo lugar que me resolviera mi encargo, por medio de platillas variadas. Además, me dieron un despliegue de comunicativo mayor y más acertado. El don me atendió genial. Además, captó mi idea y necesidad y se la pudo brindar a El Chinazo. Él es el indicado para manejar este tipo de tecnologías. El especialista de imprenta nos brindó todos estos productos de una manera económica y por un precio genial. Plotter Graphics fueron los encargados de facilitarme mi tarea. Esto es genial. No sé cómo lograron todos estos resultados de la manera tan efectiva y eficiente. La AER es la agencia especializada en eventos por el Ricaurte, una red de locales del Ricaurte para la producción integral de productos comunicativos para eventos, en donde cada tipo de evento tiene su propio kit predeterminado de lo que debe llevar. La red es encabezada por un local de Plotter especializado en la creación de productos comunicativos para eventos. A la cabeza de la red se integrará una plantilla para cada evento, en donde se incluye lo que debe tener el kit a ofrecer. Aliado a esta cabeza, se encuentran distintos locales, cada uno especializado en una función específica. Esto conforma la esencia de la estructura AEER. La dinámica funcional dentro de la red se articula a partir de la cabeza, el local encargado de la comunicación con el cliente, la distribución de funciones entre los locales y el control de calidad antes de realizar la entrega al cliente. De igual manera, cada local es responsable de cumplir con su función dentro de los límites establecidos por la cabeza, así como organizar su equipo para cumplir con el encargo. Los locales interesados en la asociación podrán hacer parte de ella y serán añadidos al mapa de la red, donde tendrán un cargo específico que deberán cumplir, dependiendo de quiénes son y lo que saben hacer. Además, podrán asistir a reuniones donde se dialoga el flujo de trabajo y las tendencias que existen durante el recorrido del encargo. En caso de que un Plotter no responda con su parte en el tiempo establecido de la entrega para el pedido desarrollado por la red, éste será retirado de la AEER. La asociación es una estrategia que se busca implementar en el Ricaurte con el propósito de ser exitoso cuando se logre cumplir con los encargos a cabalidad, superando las expectativas del cliente y manteniendo el orden de la dinámica de trabajo entre los locales. Más allá de esto, cuando el Ricaurte se convierta en la primera opción al momento de realizar los productos comunicativos para un evento, sabremos que se ha cumplido la meta.